vamos allá señores vamos con classic vaya lo que hay aquí a ver que no me da tiempo en encender todo esto aquí estamos viendo la sorpresa que hice un vídeo de este tío que me parecía impresionante fijaros qué ratio de cinturita tiene con la pedazo de clavícula y pedazo de espalda las estructuras desde luego aquí tenemos tres que destacan este este y este aquí por ejemplo en la parte derecha no me sacaba bien la escápula y hay un nivel pero buenísimo mira jonathan moreno aquí ferran miñana también anda por allá este el discapacitado que hostia bueno o de capacidades reducidas otro tipo de capacidades pero fijaros qué bien está el tío vaya mérito muy buena línea este ferran miñana bien bien al lado de jonathan moreno jonathan moreno más alto viene bien de condición a ver qué tal en este se está inclinando no te caes no seas cabrón hombre venga ahí está venga que este también es español y no te inclines para allá josema sale josema señores venga destacan mucho germán luca josema se está girando en exceso se gira en exceso josema cuidado el 32 también va muy bien va muy bien germán cómo va de condición a ver de momento el que destaca más es josema por tamaño por por todo por formas pero se está girando en exceso creo venga relájate creo que está un poco tenso tío algo algo se le está pasando por la cabeza le noto tenso con el tema del post esto no los conocía yo madre mía este y este que bueno que el pierna acá tiene buenísimo este en líneas generales bien pero el tamaño un poquito pequeño con el resto a mí la mira que bien viene con el lúteo y estrellado hostia agosta este madre hostia me están sorprendiendo estos 12 que pasada de físicos vamos a ver la espalda luego nos enteramos de quiénes son qué buen punto si hay que pasis más feo que hago en la hostia madre mía más no me gusta nada el post y ese también el alto también me acabo de fijar que estaba bien el chico loco este el chico loco que hice un vídeo el otro día y no me acuerdo como ni cómo se llamaba tío a mira jemi a defraudir qué locura que los que parece un dibujo animado tío madre mía esto desde brian bucanan yo no lo he visto pero os digo fijaros qué destrozo le han hecho con una operación mal hecha no ahí se ve ahí se ve que mal quien mal tío que mal que mal que mal la estructura es una locura la estructura es de muñequito esto es una salvajada y encima con el cuadriceps bombeado pero qué es de locos tío vamos a ver este que tampoco conocía y hostia macho muy denso muy a lo stefan matala así que el abdomen lo tiene ahí muy planillo y de condición todavía le queda un poquito joffroy bloa de bélgica ya con el verga macho o vaya pierna acá tío vaya pierna y muy buena espalda también las piernas y los brazos son demenciales vale valeri fritzler de alemania me gusta pero trae una gine bastante considerable y esto bueno en la npc a veces lo perdonan y a veces no pero tiene ahí una gine considerable la estructura bonita de la condición le falta también una vuelta y lo vemos en los pliegues la espalda es muy buena la parte de arriba muy buena sí señor el abdomen lo tiene un poquito no 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 ha mejorado pero demasiado pliegue andré garster este si viene más condicionado si este trae el glúteo más rayado un buen gemelo hostia pedazo hombro tiene el tío bastante bueno si viene mejor de condición el golpe de glúteo tiene también a ver estéticamente no es tan agraciado como nosotros porque no es tan agraciado como nosotros pero el posin y la condición es buena vamos con el 23 florian de alemania buen perfil me gusta cómo coloca la pierna no tanto el tronco viene va trilladísimo la pierna por detrás es buenísima pero sí sí que hay algunas cosas del posin que me gusta el pectoral es bastante pequeñito es otra otra cosa que hay de sentona tampoco tiene un brazo muy muy allá pero la pierna es brutal muy buena muy buena pierna florian hombre a este lo teníamos que ver un mérito brutal el de este chico porque el no tener de rodilla para abajo ni tibia ni nada ni gemelo y tener así la pierna me parece una una bestialidad es genial y un mérito terrible que alguien así se presente en un concurso de clásico o sea que ole ahí ole el pavo este que ya sabéis que yo con los tuyidos a muerte lo digo de forma cariñosa no vaya a ser que alguno se ofenda por falta de decoro mohammad madmoody hoy que pues es más raro tiene este tío a ver si desde punto puede ir un punto más y hasta que pierna más buena y que espalda sí señor que es bueno por detrás muy buena espalda muy buenas piernas una zona posterior que me gusta mucho venga que se atreve hay un post indique si bien vamos a ver las otras y no se ha encontrado cómodo casi se cae eso es muchas veces por el escenario a ver ahí está está perdiendo el equilibrio el dorsal se le cae luego lo coge luego lo coge no te preocupes si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesorio néstor coño que no me acordaba néstor tío venga no seas tan serio disfruta el escenario tío buen perfil venga hay muy buena pierna controla el abdomen el abdomen tío joder lo digo como si me escuchara de una cadera también muy ancha ahí en la parte posterior sí que le hace falta un pelín más de punto la espalda por arriba es brutal brutal me gusta muchísimo pero ahí la parte de abajo se nota que necesita un poquito más de condición con nosotros la espalda es impresionante a ver ferrán ferrán mi naña de condición creo que viene como nosotros si más o menos como el germán viene viene bien aquí que antes lo había visto de lejos pero lo estoy viendo de cerca y viene mejor viene bien con el glúteo casi estriado la parte posterior de la espalda muy bien no me poses así no me poses así muchacho no te incline tanto ahí está sí señor bien tío bien muy bien de punto un físico y unas texturas muy bonitas y bueno de los futuribles que vamos a tener en un top pero vamos y yo creo que de aquí a nada lo veremos en el míster olimpia jonathan moreno a ver qué tal bien la pose clásica bien el perfil la pierna coloca me la coloca ahí 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 no hay una tal le falta a punto en la parte de las piernas la espalda baja también tiene mucho pliegue parece en la otra le he visto como mejor de punto y tiene que tener cuidado con granitos o con cosas que salen en el glúteo que eso lo mira muy bien tyler la condición en la parte anterior bien pero en la posterior se nota más se nota más hay que hay que apretar un poquito más porque la competencia es brutal que viene josé más viene josé más venga que se emociona a ver qué tal bien joven macho que me ha quedado esa pose sí señor más le veo a veces incómodo tío con el tema del post y todavía esa de arnold muy buena las transiciones todavía hay que mejorarlas mucho la parte posterior del glúteo muy bien viene muy bien en el otro vino más o sea en el otro creo que vino más está muy bien de punto está excelente pero creo que en el otro campeonato en el debut de classic y venía un puntito todavía más aquí yo le veo quizás más grande y sea un pelín más grande pero el otro era fue fue escandaloso a ver cómo evoluciona luego vale pero me ha gustado mucho jose luis joe tío parreno que no te no me he fijado antes con los otros machos jose luis parreno se hizo pro que hace poco relativamente en el ben wader me va a echar la bronca es nada pero sí que sí que le ve él no me fijé y con algunas razones porque de condición viene por detrás en un poquito por detrás la forma de la espalda a mí me gusta es una espalda con un dorsal muy muy ancho el cuádriceps así bombeado un poquito alto está bien pero no viene al cien por cien se nota que no viene al cien por cien a ver si puede mejorar para para el tema de las finales que bueno que se ha hecho pero hace nada que le podemos pedir a parreno ya está en caparreno a la caña germán pastor si mira mira que bombeo bien bien de piernas y señor muy bien germán le estoy viendo con un abdomen muy bueno también sí 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 me está gustando esta versión de germán vamos a ver si viene trillado si viene trillado vamos vamos ahí germán sí señor el tríceps estriadísimo la espalda también muy buena muy buena vamos 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 venga 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 ahí para mí se ha inclinado demasiado pero viene muy bien me gusta me gusta la condición que ha traído germán me gusta una estructura loca muy por ahora top 3 seguro os lo digo yo al menos le pondría top 3 seguro a esta pose es una locura macho muy bien muy bien germán sí señor tío me ha gustado mucho tu versión me ha encantado tío este era el que o todos los que me gustaban a mí cifco petkov de condición muy buena eh hostia como viene hasta ahora yo creo que la mejor condición qué buena es que hay algunas partes que se le mueven la parte posterior de las piernas es muy buena muy bonita este puede dar un susto lo que pasa es que la ahí cuando aprieta el abdomen se le ha visto mucha cintura y como no controla el abdomen hoy 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 luka le veo más pequeño yo le veo mejor a germán por de una cosa a ver la parte de arriba el pectoral sobre todo os digo lo veo lleno pero un poquito aguadillo la parte del glúteo muy buena estriado y la espalda muy buena también tiene una espalda este chico impresionante la profundidad de las piernas no es tanta como la de nuestros atletas os lo comento me gusta porque me gusta pero yo no veo a luca superior a germán javi cenas que a mí me gusta muchísimo la forma que tiene pero lamentablemente no viene en punto es un físico muy bonito muy estético y que este físico bien condicionado macho es para quedar en un posible top desde luego pero no no lo estamos viendo al cien por cien y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida edwin underwood un físico que personalmente me gusta mucho no es el típico físico que tienen las clavículas anchas pero estéticamente es muy bonito y encima ese gimme a you one king de alo michael me queda que te cagas la espalda muy buena la parte posterior de las piernas no tanta como mola el gimme a you one king es que mola mucho lo que pasa que no es como una transición clásica es una transición pues eso como muy muy robótica muy muy de baile entonces no es lo mismo tiene el tríceps izquierdo un poquito raro bueno aquí está haciendo la peonza tío vale 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 no te gires tanto venga ya para para estate quieto si en efecto tiene algo raro en el tríceps la parte de arriba joder brazacos tiene el tío la pierna de perfil bien pasa que el problema de la gente alta es que algunos les cuesta mucho rellenar si no tienen esas formas o esa densidad como otros les cuesta bastante y una cosa que no me gusta mucho es el post y que tiene el post y así así a éste era el bestia el bestia este me vale vale dominique alemán qué bestia tío madre mía la verdad que tiene un físico una densidad está rajado rajado el tío además que buena parte post madre 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 que locura es hostia que es bueno tío una simetría muy grande entre un dorsal y otro porque es bastante asimétrico pero hostia que pasada este físico me encanta verlo me encanta pero vamos cuando veo alguien tan fuerte y también condicionado da gusto esto es lo que yo espero de ver una categoría vamos este de barbas también me encantó mustafa jildiz vamos a ver mustafa qué brazo tan bonito olé las piernas hostia que físico más bonito tío bueno y este viene también con la piel pelada hay un poquito de cine cargo en la leche pero que miro que piernas madre 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 que es locura hostia que bueno tío que espalda sí señor sí señor muy buena espalda este tiene que estar arriba este tiene que estar arriba vamos fijo que pedazo de físico os lo digo así que pedazo de físico reiner steamer y tiene muy buena forma también tiene una gine sin mal no recuerdo una doble cine o algo así muy bueno hostia buena estructura en la parte de arriba en las piernas no las aprieta bien no tío reiner aprieta menos piernas tío me gusta me gusta una presentación muy corta a ver es como digo yo si ya que te vas a presentar a un campeonato lo que tienes que tener muy en cuenta sobre todo y y importantísimo lucirte josema germán luca el mustafa como se llamaba el otro cisco y dominic pueden estar josema destaca muchísimo luego el mustafa este está abriendo en exceso luca hay pero ostras a germán que bien se le ve que bien se le está viendo germán de perfil luca está muy por detrás tanto de josema como de germán y mustafa que haces mirando ahí al escenario muchacho muy buena espalda de luca pero josema no te inclines tanto nos pegues tío venga separados separados fair play tío fair play esa pose es la que tienes que hacer en clásica se esa pose bien la expansión dorsal de germán muy buena curioso que éste está aquí o sea me sorprende mucho porque he visto físicos mejores que el de él me gusta la condición pero no le veo tanta estructura ni tanta forma de clase este quizás quizás sí pero también me sorprende que no está al cien por cien de condición tiene muy buena forma pero no tiene la condición que se requerían ahí en clásico yo personalmente os digo veo mejor a ferrán que a los otros y a petcoff igual petcoff lo veo muy bien a estos tres los veo mejor que a los otros que han puesto venga ferrán pósame bien pósame bien sonríe 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 no me saques la de eso ahí venga más tranquilo que pedazo de bestias este este también muy buen perfil pero no están apretando esa abdomen esa abdomen venga 26 tío no se te vaya hombre otro es este el dominique es otro de los que me han sorprendido pero vamos de una manera brutal que locura de espalda señores que locura venga cerrán ahí aprieta leches bueno han puesto en el medio aquí a edwin underwood que personalmente no me gusta mucho su posición en algunas con el doble bíceps a ferrán le veo bastante más apático me flipa petcoff y también dimitri son los dos junto a mustafa que más me han sorprendido por condición por cantidad de músculo por físico en general entonces no sé que sencillamente con estas piernas la parte posterior de edwin incluso el tríceps es súper raro que tiene pero es en los dos es la forma de su tríceps vale porque es un tríceps rarísimo pero que no tiene esa profundidad ni esos cortes como lo tienen en la parte posterior los otros aquí quiero ver cómo se le ve a jonathan le veo bien pero las formas y todo respecto a los demás competidores se le ve por curtir todavía y la condición en el abdomen sobre todo un vacuum que no está haciendo al completo tienes que posar ahí con un poquito más de ganas el perfil muy bueno el perfil me gusta mucho de jonathan muy buen pectoral la pierna en mi opinión no la coloca todavía del todo bien tiene que darle un poquito más de caña a eso y luego la espalda jonathan es uno de sus fuertes pero vemos ahí esa falta de condición y en la parte de los isquios que es donde donde más le tiene que dar caña no para destacar más mohamed este un físico que a mí me ha gustado mucho muy bonito la locura de la estructura de este tío que es una salvajada y que el criterio de puntuación ya lo veremos cuando sean las finales porque no entiendo qué pasará la verdad señores vamos a la comparación del top donde tenemos a josé ma a germán a luca y a mustafa mustafa no me poses así no me poses así mustafa josé ma en el medio luca hay que bus que yo no me dio la parte anterior de luca es que no 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 me gusta la veo blandilla la veo con buena v josé ma si me giras un poquito mejor mustafa impresionante impresionante como viene gustafa o sea que esa el bajada de físico una auténtica locura el perfil lo vamos a ver el perfil muy buen perfil de mustafa de josé ma muy bueno el de ahí no clava más la pose germán clava más la pose la pierna se la ha visto peor hay germán que a luca la zona posterior esta es una línea con una zona posterior abrumadora hay josé ma indiscutible indiscutible aunque mustafa cuidado y luego es que son son diferentes ya la de mustafa más densa la de luca muy bien rajada porque va muy bien rajada en abdominales aquí si los aprieta pero a mi entender creo que se perfila demasiado a mi entender que luego si los jueces no dicen nada pues pues es cosa suya esta pose clásica muy buena si se gira un poquito mejor como digo insisto que quedaría mejor es a mí me gusta mucho de josé ma la de luca la veo un poquito más carente hay germán que bueno bueno se está arriesgando el tío y señor me gusta me gusta 2 4 seguro a ver yo pondría a luca cuarto me ha gustado mucho mustafa sé que seguramente va a ser segundo seguramente por cómo lo están comparando seguramente pero yo pondría a mustafa me ha gustado bastante si llega a posar mejor sería la hostia bueno aquí tenemos la comparación de classic ahora estaros muy pendientes que va a haber otros vídeos vale venga nos vemos no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo